Y desde la semana pasada yo venía saliendo de mi oficina y me encuentro afuera de la oficina de la dirección, a Paulina Mercado sentada. Le digo, ¿qué haces aquí? Entonces me senté un momento con ella. Me dice, es que trae un problema de salud, fíjate que tengo un tumor aquí. Me dice, tócame. Y a mí no me gusta tocar a la gente. Y le digo, no, sí, se ve, Pau, se ve. Y le digo, ¿ya sabes de qué tipo? Me dice, sí, Gustavo, de cáncer. Entonces saca su teléfono y tenía la radiografía ahí y le digo, se me tienen que operar. ¿Cuándo te operan? Pues hoy, el lunes 30. Es decir, el día de hoy, en este momento, Paulina, mi compañía Paulina Mercado, está, en este momento, está entrando al quirófano. Esa es la plática que tuve en exclusiva con ella. En el momento de que esta entrevista esté pasando al aire, seguramente Pau estará en el quirófano, en un hospital aquí al sur de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, Gus. Bien, gracias por esta plática tan linda. Tú sabes que te quiero muchísimo. ¿De qué te operan? ¿De qué te están operando, Paulina? Me regalaron, me dieron la oportunidad de hacerme un check-up. Yo me hago los check-ups cada año, ¿no? Es un check-up general del cuerpo. Exactamente, para ver que estoy bien, para ver que estoy sana. Cuando me estaban haciendo un estudio de los huesos, o sea, de los huesos, me acosté para que me hicieran un, no sé, un, como escáner, una cosa así. Y la doctora que estaba ahí me dijo, oye, Paulina, esta bolita que tienes aquí en el cuello, ¿hace cuánto la tienes? Dije, qué bolita, ¿no? No me he visto nada. ¿No la habías percibido tú? No la había percibido. Había de ahí varios estudios y resulta que tengo un tumor maligno acá. Cuando oímos un tumor maligno, ¿es un tumor de cáncer? Es cáncer, es cáncer y qué bueno que lo dices, en un principio me daba terror decir la palabra cáncer, ¿no? Entonces decía, lo que tengo y esto que tengo, pero me metí a terapia, me metí a meditación. Esto llevo dos semanas con esto, ¿eh? No sé qué tipo de cáncer es, yo estoy esperanzada con que sea el cáncer más amable. ¿Qué te dijo el doctor? Me quiero suponer que hay expectativas de la operación, cuánto puede durar, qué tratamientos tienes que tener, va a estar callada, ¿qué onda? Dice Juan, si te van a dejar callada por lo menos una semana, ¿no? Pues mira, realmente lo que tengo entendido es que ya está muy grande, ya está muy grande y normalmente te lo quitan por la boca, te hacen una abierta acá y te lo sacan por ahí. Pero en este caso no me lo pueden quitar por ahí, me lo van a quitar por el cuello porque ya está muy grande. Yo siento que nuestras cicatrices, nuestras arrugas son un mapa de nuestra vida. Y este, no sé, esta línea me va a recordar para dónde ir, Gus, me va a recordar para dónde ir y cómo debo de vivir en el aquí y en la ahora. Dejas la responsabilidad en manos del doctor, al 100. Dejé la responsabilidad, ayer justo tuve una cita con el doctor muy interesante y me dijo todas las posibilidades, unas muy amables, unas catastróficas y demás. Y le dije, doctor, ¿por qué me dice todo esto? Y evidentemente tiene razón, me dijo, porque ahorita estás despierta, estás en tus cinco sentidos, no sabemos que viene y nada más quiero saber que tú estás de acuerdo. Le dije, doctor, tienes mi vida en sus manos, haga con mi cuerpo lo que usted necesite para que yo esté bien. Quiero abrazar a mis nietos, tengo muchísimas cosas que hacer y le di el teléfono de Juan. Pobre Juan, o sea, porque puede ser un regalo, pero qué responsabilidad, ¿no? ¿Tus hijos también tan tranquilos? Mis hijos, no tan tranquilos. Lamentablemente acaban de perder a un primo de cáncer que tenía 30 años. Entonces, lo que más me angustiaba era decirles a mis hijos, preparé mi speech, medité, respiré, llegaron a casa y se los dije. Si me quedaron viendo, me dicen, mamá, pero ¿por qué te ríes? Porque no es que me esté riendo, pero estoy abrazando el proceso, Gus. No me queda de otra. Te puedes victimizar y puedes llorar o puedes decir, voy a estar bien y por algo pasan las cosas. Y entonces mis hijos, como que les cuesta trabajo entender por qué yo estoy tan campante. Y claro, los entiendo después de lo que acaban de vivir. Las cosas por algo pasan y no me pregunto por qué, me pregunto para qué. Y estoy encontrándole un significado lindo. Cuando pueda hablar, voy a estar aquí dando guerra. Te va a ir maravillosamente bien. Gracias, Fabio. Gracias, Fabio. Te quiero mucho. Pongan una veladora para mí, por favor, en este momento, porque estoy ahí en la operación. Gracias. Gracias, Gus. Hasta suerte. Mucha suerte. Te quiero mucho. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Pues el poder, sí, cómo no, el poder de la buena vibra, de las oraciones, creo que eso es sumamente importante. Por supuesto. Y además de que están muy buenas manos, siempre de los doctores también, para que iluminen esta operación, para que todo salga muy bien. Y escucharla es tremendo, ¿no? Por la fortaleza que tiene, pero creo que es así porque no hay justificación. O sea, querer entender por qué, quién sabe, creo que es cosa de vida, que pasan, que le ha tocado difícil a Paulina, pero que tiene toda la actitud. Sí, claro. Y como en este compartir, que en este caso tiene la confianza de hablarlo contigo, Gus, uno como público no deja de maravillarse de la magnitud de la sabiduría práctica de Paulina. Mis respetos para ti y sabemos y confiamos en tu fortaleza en estos momentos de siempre. Le mandamos un besote y sin duda alguna a quienes tenemos el gusto de conocerla, esa es Paulina y esa es la congruencia con la que vive Paulina su día a día. Una mujer que enfrenta las cosas con valentía, como lo decía la güera, con este valor, con una buena actitud, que así como en las mañanas, todos los días, aconseja a las personas ponerle buena cara a las situaciones negativas o complicadas, así lo está haciendo y así lo está demostrando ella en un momento tan complicado, tan personal y esa es Paulina y evidentemente de esta va a salir como ha salido de varias, la ayuda de Dios. Y además lo que dice, ¿no? Por hacerse un chequeo, o sea, esta parte de revisarse de la prevención, pues es lo que hoy también está haciendo que puedan los doctores actuar de manera oportuna. ¿Sabes quién se lo detectó? ¿Quién? Las chicas de maquillaje, las compañías de maquillaje, le decían, oh y Paulina, y esta bolita, y ella les decía, pues no sé, es que como estoy muy flaca seguramente hace por eso. Claro, fíjate, y bueno, en el medio del espectáculo casos así como Mariana Cevane, que afortunadamente está bien, Vanessa Ollanzún, la vecina, que afortunadamente está bien, incluso pudo realizarse como mamá después de ese proceso, es decir, que confiamos en que este también será un caso de éxito.